Ahora sí, ya subió más rápido ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No pasa que no pasa! ¡Ay, no! ¡Es un soporte alto! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Es un puto! ¡Es un soporte alto! ¡Ay, qué joda! Uy, a mí sí me dio mucho vacío. La primera bajada. ¡Ay, qué joda tan alta! La primera bajada sí me dio mucho vacío. Me agarré los ojos. Me agarré los ojos. ¡Ay, no! ¡Uy, pero eso es muy chifra! ¡Ay, qué miedo! ¡Uy, Nico! ¡Usted no sabe lo que está perdiendo, weón! ¿Qué? ¡Uy, Nico! ¡Ay, qué miedo! ¡Ustedes no saben lo que están perdiendo! ¡Uff! ¿Cómo fue eso? ¡Lo mejor! ¡Awesome, man! ¡Eso fue increíble! ¿Cómo te pareció? ¡Uff! ¡Ay, me muero! ¡Demasiado chimba! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Uff! ¡Eso más, dale! ¡Ay, no! 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 ¡Ay, no!